¿Cómo te llevo ese texto? Pues mira, yo conocí a Irene de microteatro. La había visto en Album Masor. He hecho muchas obras en microteatro por dinero, que sabes que este espacio está en la calle Loreto y Chicote. Y la había visto en un par de obras. Ella había visto un par de obras dirigidas por mí. Y yo creo que fue una noche, en uno de los descansos, en la cafetería que hay arriba, que me dijo bueno, yo aparte de ser actriz soy escritora y tengo este texto, me gustaría que lo leyes. Se llama El 3 de las 22-27. Pues muy bien, me lo leo. Me lo leí y de repente dije, pero esto está maravillosamente bien escrito y está para estrenar. O sea que si nos ponemos a montar esto, esto puede ser algo que puede funcionar muy bien. Y se puso contentísima, empezamos a moverlo, empezamos a ver actores. Irene ya tenía un montón de sugerencias hechas, yo conocía a unos cuantos chicos de los que ella me presentaba y sobre todo porque les tenía localizados, porque también hacían muchas cosas, pues de improvisa, etc. Y nos pusimos a montar la compañía y en Navidad estrenamos y estamos ya en el cuarto mes, o sea que muy contentos. Muy contentos, ¿no? Bueno, hay que decir que esta obra surge en un tren, está transcurre en un tren. ¿Has tenido muchas años los trenes? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque yo he trabajado en muchos festivales de cine, en el de Valencia, en San Sebastián, en el de Málaga, y he ido mucho en tren a estos sitios. Y bueno, el tren es un medio de locomoción muy cinematográfico y muy teatral, ¿no? Porque de repente estás en un espacio cerrado, porque en los aviones creo que es distinto, en los aviones el espacio es más pequeño y tampoco te paseas tanto, ¿no? En un avión te dejan pasear, te se ponen muy nerviosos las azafatas si te paseas por el avión, ¿no? Pero en un tren es normal la gente que va al vagón, restaurante, que va al cuarto de baño, que se da un paseo, que se va entre vagones a hablar por teléfono, ¿no? Y pasan muchas cosas en un tren. Entonces, yo creo que como comedia romántica nos funciona muy bien, porque es un montón de personajes que no se conocen entre sí, pero enseguida ya has visto que se forma de enredo, porque resulta que hay personajes del tren que no saben que los personajes de los que están hablando van a bordo de ese tren. Por ejemplo, uno de los personajes, el personaje de Elena, que interpreta a Cristina Plata, las azafatas, habla de que está enamorada de su mejor amigo, pero que el amigo no lo sabe, que no puede sospechar, y resulta que ese amigo va en el tren, con lo cual ya empieza a formarse el enredo. Es una serie de situaciones muy cómicas, que yo creo que por eso han engañado al espectador, porque es muy habitual que el espectador se siente identificado con estas historias que pasan. Porque, bueno, también hay que decir que son muchos actores los que participan en la obra. En un momento en el que el teatro, digamos, está a base monólogos, dos actores como mucho, ¿cómo se atreveis a montar uno de los actores? Ocho actores. Ocho actores. Los chicos, rico al cibre, empezaron siendo cuatro chicos y luego empezaron a aparecer las novias de ellos, ¿no? Entonces, al final en la comedia, cuanto más personajes hay, más líos y más equívocos y más enredo. En teatro es más complicado porque son más sueldos que van a pagar, pero desde un principio nos dimos cuenta de que la obra había que estrenarla como estaba escrita y bien en la vida se siente maravillosamente bien y todo el reparto dijo que sí y empezaron a bloquear fechas del calendario y así nos pusimos Es cierto que hace mucho que no vemos en el cine como en televisión estos ingredientes amorosos, así que los debemos ver, pero no con el tono en que los mostréis vosotros ¿Es algo que habéis buscado? Buscar otro tono para hablar de todos estos esas tramas amorosas Nosotros decimos que es siempre una comedia antirromántica porque la mayoría de los personajes en esta obra y el texto desde el principio aborda el amor y aborda las relaciones con una especie como de coraza para protegerte frente al fracaso Por eso decimos que la obra empieza siendo una comedia antirromántica pero termina siendo una comedia romántica porque al final, no vamos a contar nada del final no contamos como termina ninguna de las tramas pero al final de alguna manera sí que en todos los personajes hay unas ganas no de llegar al destino físico al que se dirige el tren, el tren va de Madrid a Barcelona sino que se forma una gran familia en ese tren y se dan cuenta de que estas conversaciones, todas estas cosas que les han pasado en estas dos horas y veintisiete que dura el viaje pero que la obra dura bastante, o menos dura una hora y veinte que todo esto que les ha pasado les ha enseñado tantas cosas este viaje que no quieren bajarse con lo cual todos los personajes eran muy importantes porque al final de la obra, y la has visto todos los personajes tienen relación entre ellos y todas las tramas están muy bien conectadas a mi me gusta mucho en la obra, por ejemplo cuando dice la cafetería, que es como la cafetería de Renfe como bueno, que es muy cara pero que es muy tentador comprarlo bueno, ahí sí que sucede gran parte de la trama porque como fue, como ha sido, trabaja con tantos actores pues mira, esas escenas que pasan en el vagón restaurante en la que están todos los personajes, los ocho personajes es, fíjate, siempre dicen que los buenos directores de teatro son guardias de tráfico son como los que cuando hay un gran atasco y ves a unos cuantos guardias que paran a unos para que avancen otros luego paran los de aquí para que avancen los de este lado y hay una especie como de armonía en el caos circulatorio de una ciudad en el escenario con tantos actores pasa lo mismo tenía que estar muy bien delimitado el espacio de cada uno donde estás tú y sobre todo una cosa que es muy importante para los actores que es que los actores tienen que saber hablar bien, moverse bien es muy importante que sepan escuchar y entonces cuando están los ocho actores en escena a la vez en esas secuencias del vagón restaurante no van a estar todos hablando a la vez porque si no sería un giligang y no se entendería nada hay muchas partes las que están algunos callados y otros hablando y cuando están callados también tienen que estar haciendo cosas y moviéndose y eso me digo que el teatro es cine en plano general es como ver un partido de fútbol en el estadio y no en la tele tú puedes mirar a cualquier jugador y puedes darte cuenta que el portero a lo mejor es muy malo porque cuando no está parando un balón y no está sacando el cámara a lo mejor está distraído hablando con el público o estas cosas que hacen de estar pendientes de la toalla y tal en el teatro pasa lo mismo el actor siempre sabe que le están mirando porque no le hacen un campeón o corto con lo cual hay que decirle siempre a los actores imagínate que por la razón que sea tú actor que eres muy guapo o tú actriz que eres muy guapa un espectador se ha enamorado de ti ha entrado, ha empezado a verte y dice, jo que chica más guapa y está todo el tiempo mirándote aunque no estés haciendo cosas del personaje porque no tienes en ese momento ninguna línea de diálogo hasta dentro de otras páginas te van a estar mirando no sabes quién te está mirando por lo cual siempre tienes que estar haciendo cosas y lo complicado de estas escenas las que dan los personajes es que todos tienen que estar siempre haciendo algo son actores muy buenos los que tenemos en esta obra y no hace falta estar marcándoles de coge el monedero y dejarlo aquí y luego coges el reloj no, ellos saben lo que tienen que hacer pero siempre dentro del personaje ¿cómo lo haría el personaje? el público, bueno, ya es cuatro meses ya con la obra la tenéis en diciembre ¿os ha contado alguna anécdota de lo pasado? o sea, ¿se queda? porque además es una obra que invita mucho también al público a expresarse, ¿no? porque son tantas historias que es imposible que no te interrumpies con ninguna pero nos ha pasado de todo porque como es una obra que habla tanto de las relaciones hay muchos espectadores que al final se quedan y hablan con Irene y conmigo y con los propios actores que de repente se dan cuenta de que no son los actores como han visto a sus personajes y nos dicen pues mira, estoy muy mal con mi novio he pensado con esta obra que le voy a dejar pero que no nos digas esto sí, sí, sí porque de repente hay una frase que habéis metido que nos dicen que las parejas funcionan cuando no se necesitan que de repente dice un personaje y esta noche le voy a dejar y nosotros no queremos provocar ningún tipo de ruptura pero a la vez también hay un chico que se nos acerco a Lutea y nos dijo ojo, hay una chica que me gusta desde hace tiempo y hay una frase que dice un personaje de hay trenes que pasan solo una vez y lo visto como una bonita metáfora de que estoy perdiendo el tiempo en mi vida y voy a mandarle un mensaje a esta chica ahora mismo y nos enseñan el mensaje ¿qué te parece? le voy a enviar, ¿sabes? porque en esta obra hay muchos mensajes de WhatsApp hay una chica, el personaje de Silvia que interpreta a Raquel Ventosa que se pasa todo el tren pendiente del doble chica azul porque un chico que le gusta me ha contestado el mensaje o de repente se ha conectado está en línea me lo ha visto, doble chica azul se ha desconectado ¿qué significará esto? que no... entonces la obra hace mucho que al final el público se quede y hable con nosotros y nos da las gracias es decir yo creo que es un texto maravilloso de Irene que ya solo con leerlo ya iba a conectar pero creo que la propuesta que hemos hecho entre todos ha servido para que para que los espectadores salgan con una sonrisa y que bueno al final el teatro, el cine es no solo que te cuentan una historia sino que esa historia se vaya por lo menos un ratito contigo a tu casa la verdad es que es muy bueno cuando hablas del texto de Irene porque es verdad que siempre se suele pues arrastrar al tema a los idonistas como que y son los que crean las historias pero hay que tener un respeto esto empieza con Irene Soler Ramos que es de Barcelona que ha viajado mucho en nave Barcelona, Madrid, Madrid, Barcelona ella es de Lloret de Mar y ella es la autora 100% de esto ella ha parido esto es decir todo lo que pasa en la obra ella ha salido de su cabecita todo se ha consensuado con ella ella me daría la etapa solo comer de la lana pero yo no hago nada sin consultar fíjate nosotros estamos leyendo sobre todo las reseñas de Atrápalo y cuando coincide que hay muchos espectadores que dicen como me ha gustado esto pero yo esto lo mejoraría lo planteamos y lo hacemos es decir la obra desde Navidad a ahora que estamos ya en Marzo ha cambiado porque hay muchas cosas que hemos metido en función de lo que hay por ejemplo tú que la has visto el revisor el revisor es un personaje que salía muy poquito pero sale muchísimo y hace mucha gracia porque tiene unas frases muy divertidas hemos metido más frases hemos metido más revisor más, 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 más revisor y yo creo que si hay público que vuelve a verla dice esa frase me gusta porque yo planteé en mi reseña de Atrápalo o de las webs de compra de entradas piqueteas que guay si el revisor dijera esto bueno pues ahora lo hace es una obra que está hecha por y para el público y queremos que esté en contacto pero todo salió de la cabeza loca de Irene que está como una regadera y que escribió una cosa maravillosa porque bueno la verdad es que aunque la obra está muy actual porque te dices el whatsapp te dices bueno internet o sea es una obra actual equívocos de facebook de uno que le ha ido a otro el siri realmente se utilizan elementos de comedias clásicas como lo que has dicho el revisor que podía ser como un secundario del cine español de entonces que tenga siempre la mejor frase para decir fíjate que el revisor el actor que lo hace es Cristian Delgado yo creo que está basado no sé si Irene lo hizo conscientemente pero eso es José Luis López Vázquez de la función que es el eterno secundario para mí ese no creo que es el mejor actor del cine español para mí es López Vázquez que todo lo ha hecho bien desde thriller de suspense como la cabina es decir López Vázquez es el actor perfecto pero claro hay un momento en el que yo decía Cristian pero no imites López Vázquez creo que el personaje ya está muy López Vázquez no hace falta imitarle quiero que tú con tu acento de granada maravilloso que no debes perder ese acento de granada que es genial mantengas ese tipo de humor irónico de un personaje que parece que está por encima que le hacen un poquito de gracia los amores y desamores de estos pasajeros como es el revisor y está pasando ese porfagones oye todas las conversaciones de repente él es el único es como de Dios que sabe todo lo que está pasando en el tren porque va pidiendo el billete a todo el mundo y a veces se sienta perdonad que os moleste pero os voy a decir una cosa que he estado de WhatsApp que no sé qué y hace mucha gracia y al final metimos unas clases pero ya de por sí estaba muy bien escrito si fuera una película americana el referente que yo creo que sería el Peter Sellers de las películas de Blake Edwards ¿no? es un poco el inspector Clouseau es un poco el personaje del Guateque está pero no está y siempre que sale fíjate hay momentos cuando ya llevas media hora o 45 minutos de función que simplemente sale el actor no hace nada y ya la gente se ríe porque la última vez que ha salido ha sido una cosa graciosa y se ha reído y el público sabe que cada vez que salga es para hacer la broma y hay que darle al espectador siempre lo hay que darle al espectador porque el público siempre va por delante de ti decía Hitchcock que lo que más le gusta al público es saber más que lo que saben los personajes el cine de Hitchcock es yo sé más que tú o sea yo sé que te van a matar dentro de la ducha porque Marion Crens se está duchando y te pone aquí la cámara Hitchcock tú ves a la chica duchándose y ves la silueta de Norman Bates pero no lo sabe la chica con lo cual tú como espectador sabes que hay un asesino en la habitación esto en el teatro es lo mismo los personajes no saben que hay alguien a bordo de un tren pero el público sí lo sabe porque el público ha visto lo que pasaba en el vagón 1 y lo que pasaba en el vagón y también lo sabe el revisor por eso hace gracia porque el revisor es una especie como de alter ego del público que les va diciendo cuando se va a liar los autos los autos un segundo ah vale disculpa sí bueno como estamos hablando al público siempre hay que darle lo que quiere en este caso pero tampoco os dudéis de tener algún momento melodramático que digamos que dé más peso a la historia ¿crees que toda comedia buena como la de Billy Waller que tenga un momento melodramático tiene que ser más serio lo que trata? tú fíjate yo creo que todas las comedias románticas tienen un punto de melodrama la comedia rey se uno y la comedia romántica es reírse de los fracasos amorosos de Chaplin el inventor de la comedia moderna todas las películas de Chaplin es él riéndose de sí mismo riéndose de su suerte de lo patético que es escarpanta o sea tú te ríes porque Chaplin se come una bota pero se está comiendo una bota porque no tiene nada más que comer y eso en el fondo hace gracia porque Chaplin lo hace de una manera muy graciosa porque estaba una cabaña en la nieve y la bota se da para acá y eso hace gracia pero de hecho que se tenga que comer su propio zapato porque no tiene otra cosa es muy dramático con lo cual la línea entre comedia y drama es muy fácil de pasar y luego en las comedias románticas si te das cuenta todas las comedias románticas que funcionan desde cuatro bodas de un funeral todas las comedias románticas el segundo punto del giro siempre 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 es la ruptura de la pareja siempre en toda comedia romántica en el minuto 70 la pareja rompe para que el tercer acto sea la reconquista con una cuenta atrás se va a ir la chica en un aeropuerto se va a ir a una estación se va a ir de viaje se va a casar y hay que interrumpir la boda siempre el tercer acto es la reconquista de esa pareja que se ha roto en el segundo punto del giro con lo cual siempre hay un punto dramático en esta obra nuestra hay personajes por ejemplo el personaje que interpreta a Tamara Rosado Mónica la chica ciega que ha perdido a su perro en Zaragoza y que tiene que llegar a Barcelona antes de que llegue el perro ese personaje es muy triste porque ella rompió con su novio toda la vida con el tal Sergio porque ella no quería que ella estando ciega tenía la sensación de que él era como que iba a estar con ella por pena y es un punto muy dramático pero enseguida entra otra vez el humor y buscamos el humor porque hay un personaje que duda un personaje que interpreta Axel Medrano que duda que esta chica sea ciega de verdad y le pasa así la mano porque hace cosas y ve cosas en el tren que los demás no han visto pero porque ella ya dice que los ciegos tienen una especie como de sexto sentido que oyen mejor o huelen mejor o por el tacto pueden saber si que ella le cuenta una cosa a un chico es un momento muy bonito porque le pasa la mano por la piel y sabe que le está emocionando al otro personaje lo que le está contando porque de repente se le pone la carne de gallina y ella lo ha sentido con el tanto esos son momentos melodramáticos muy bonitos que nosotros potenciamos con la música ya has visto que hay mucha banda sonora que potencia pero la banda sonora en el cine está para potenciar y a veces para servir de contrafundo pero generalmente está todo inventado y la banda sonora sirve para potenciar salvo raras excepciones nosotros en el teatro como queremos que esta obra se parezca lo más posible a una película utilizamos la música para subrayar esos momentos no solo de aquí no tienes que reírte porque el público sabe cuando tiene que reírse sino dar un tono y crear un ambiente que sea propicio para lo que va a contar ese personaje en este momento de terminar bueno esta obra la puede ver gente de todas las edades porque la vieja se banquita ¿qué mensaje crees que se va a quedar el público de esta obra? ¿o qué? ¿por qué la recomendarías? yo bueno la recomendaría porque creo que se van a pasar muy bien que se van a reír pero no es jiji jaja fácil creo que es una obra que va a dar mucho que pensar y sobre todo bueno por lo menos hasta ahora les ha dado mucho que pensar a los espectadores y nos dejan un montón de reseñas así pero yo creo que está en el punto justo entre la comedia amable la comedia dramática la comedia romántica y la permedia de porque todos los personajes yo creo que se han sacado de un tipo de comedia posible y sobre todo yo creo que lanzan un gran mensaje de esperanza creo que es muy positivo y que no todos los personajes y ya lo verán terminan como ellos desean terminar pero de alguna manera no son los mismos cuando hay yo creo que hay un gran mensaje de todo es posible si te das cuenta de que hay que relativizar y que a lo mejor lo que estás persiguiendo se te ha enquistado es un capricho pero realmente cuando lo consigas no vas a querer irlo es un poco disfruta del viaje que lo bonito es el viaje y no el destino bueno tú eres director de cine has hecho cortos también has hecho microteatro ¿en qué proyecto estás trabajando ahora además de el desgras 10 y 27? pues mira estoy haciendo un montón de fashion films para diseñadores guays que nos están contratando y estoy muy encantado hemos terminado uno para Gata Ruy de la Prada estamos acabando uno para La Gota y Lomba que hemos hecho la pasadera de Cibeles y ahora rodaremos una itenarias con justo Barcelona y son una serie de fashion films que me llamó el productor Manuel Torrance para hacerlo Manuel Torrance es director de la Miami Fashion Week y me pidió hacer fashion films para diseñadores muy top muy guays pero que no fueran solo una chica probándose a ropa que hubiera algún tipo de componente fantástico entonces le dije que hacer un gran homenaje al cine un millón de mi infancia yo soy un gran de los 80 hacen un cine lo más parecido a Spielberg a la factoría a Amblin a Robert Zemeckis y que todos los fashion films duraran entre 9 y 10 minutos y contaran una historia fantástica siempre hablando con el diseñador sabiendo su ropa que la ropa fuera su protagonista porque son fashion films pero que fueran historias que se pudieran proyectar en los años 80 en un cine que tuvieran este toque tipo Gremlins Los Gunnies Traz al futuro El secreto de la pirámide y nos están quedando muy bonitos y estamos a tope con eso lo podremos ver en internet o como se puede ver si bueno cada diseñador los va a ir colgando pero la idea es luego colgarlos todos juntos si tu quieres verlos yo te digo una forma de verlos bueno también que logras un programa de radio recomendando películas y demás que películas nos recomendarías la de la cartera primero ver tu obra y luego ya ver la película yo veré el tren de las 22 y 27 que somos los viernes pero si luego el sábado alguien quiere ir al cine mira este fin de semana se estrena con La isla calavera que es una película divertidísima la vi el domingo pasado en la muestra sci-fi que me inventaron los chicos de Warner y me hizo mucha presión que me invitaran porque la verdad es que la película me ha gustado muchísimo es una vuelta al King Kong de los 70 sabes que se hizo un King Kong en los 70 dirigido por John Guillermin el director del Colos en Llamas con Jessica Lange y Jeff Bridges y de alguna manera ese King Kong como Peter Jackson cuando hizo el suyo en 2005 dijo que ese King Kong no existía pues era un King Kong muy fallero muy divertido muy para niños y este Kong que se ha hecho ahora con Samuel Ray Jackson con Tom Hiddleston con Brie Larson vuelve a ese King Kong de los 70 que pretende ser una película de aventuras tipo Parque Jurásico y está en cartel ahora y es muy divertido muy divertido pues os recomiendo El tren de las 22 y 27 que es una comedia romántica que estamos haciendo en los teatros Luchana de momento estamos los próximos viernes 17, 24 y 31 de marzo a las 10 de la noche y os va a encantar os vais a reír y a enamorar esperamos